Me enamoré de ti perdidamente y nuestros mundos son tan diferentes Me enamoré de ti, ¿qué le voy a hacer? Se pinta de colores toda mi alma con esa dulce luz de tu mirada Y al verte sonreír vuelvo a tener fe Me enamoré de ti, no me lo esperaba que algún día yo de amor iba a morir Y ahora soy un hombre nuevo, miro más del cielo y cuento estrellas al dormir Y ahora tengo mi fortuna, que es mirar la luna Y al pensarte sonreír vuelvo a vivir